Sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo para el canal, aquí como siempre quien les habla Yemi Ruiz y antes de dar inicio a este vídeo le quiero mandar sus respectivos saludos y agradecimientos a todos los suscriptores que han decidido por agradecimiento del canal y de tal manera apoyar mi contenido para esta oportunidad vamos a ver una vídeo comparativa entre la RX 6600 XT y la RX 6600 para esta oportunidad vamos a estar viendo cómo rinden estas gráficas con un PCI Express 4.0 el equipo utilizado para estos test fue una placa Ergin con un i7-11800H si no tienen idea de qué placa es esta, esta es una tarjeta madre que podemos conseguir a un bajo precio en Aliexpress la cual cuenta con un procesador de laptop soldado o integrado ya anteriormente en mi canal hace bastante tiempo atrás hice una vídeo comparativa entre la RX 6600 XT tanto la RX 6600 pero bajo PCI 3.0 por lo cual no vimos todo el potencial de dichas gráficas entonces para esta oportunidad aprovecho la oportunidad que tengo esta placa Ergin y vamos a estar viendo cuál es el desempeño de estas dos gráficas con PCI Express 4.0 y vamos a estar viendo cuál da un mejor desempeño bueno obviamente la que te va a dar un mejor desempeño es la 6600 XT pero la idea es ver cuánta diferencia hay y si vale la pena pagar esa diferencia de dinero que hay entre estos dos modelos que generalmente dependiendo del país la diferencia monetaria puede ser de más de 50 dólares entonces vamos a ver por estos 50 dólares adicionales o más cuántos FPS vamos a obtener si decidimos optar por la RX 6600 XT y ya es opinión personal de ustedes si es rentable o no si merece la pena pagar esta adicional por el modelo XT yo tengo obviamente ambas placas y la verdad ambas tienen un desempeño excelente si me dan a elegir una obviamente me iría por la XT pero ya eso tú lo vas a decidir si me dan a elegir un agregu de las obras que me dan a elegir la misma así me dan a elegir la misma yo también se me da idea yo el si yo 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 A todas las unidades 10-10, venda de narcóticos en curso. Ubicación Hudson Town. ¡Atención! ¡Informan de un allanamiento! ¡Necesitamos agentes al Super Houston! ¡Aquí control de Sable! ¡Necesito informes sobre la situación al norte de Houston! ¡Agentes de Hangdown Town! ¡El mando quiere un...! ¡Aquí control de Sable! ¡Aquí control de Sable! Me sorprende. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Alguien? 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 ¿Alguien?